Y viene investigando el cruel asesinato de una empresaria en la puerta de su casa en Villa María del Triunfo. La víctima deja cuatro hijos en la orfanda. Tres disparos acabaron con la vida de Elba Ayer Becano, una mujer emprendedora y empresaria que se dedicaba al rubro de la limpieza y la organización de eventos. En sus fotografías, en las redes sociales aparecía con una sonrisa, además de empeñarse en lograr sus sueños como viajar al Mundial de Rusia con sus hijos. El crimen ocurrió en su vivienda, en el Jirón Coricancha, en Villa María del Triunfo. Dos sujetos llegaron en una moto. Uno de ellos subió al segundo piso donde vivía Elba. Tocó la puerta y al abrirla, le disparó tres veces, ocasionándole la muerte. Dos, dos personas. Uno bajó de la moto, como lo voy a repetir. ¿Y tocó la puerta? ¿Tenía una carga? Sí, tocaron. Discusión hubo. Y por ese motivo agarró el comijo de los señores, agarró el pistole y dispararon. Tres tiros. Elba Ayer Becano aún tuvo fuerzas para bajar por las escaleras hasta el primer piso donde se desplomó. Sus vecinos la recuerdan como una mujer trabajadora que elaboró unos años como encargada de la limpieza de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. La mujer deja cuatro hijos en la orfandad. Su familia se mostraba dolida por la inesperada muerte de la mujer. Alegre, jovial, contenta, hacía todas sus cosas, feliz, cariñosa. Casi de tu vuelo, ¿no? Muchacha, nomás de él. La policía y los peritos recogieron evidencias para poder dar con la identidad y el paradero de los autores del crimen. Además, se busca el móvil del asesinato ya que la mujer, según testimonios, no tenía enemigos y era muy apreciada en la zona.